Lo que son las cosas, estamos en la colonia Emiliano Zapata, este es el camino a San Miguel Octopan, estamos frente a la escuela, hay dos escuelas, Juana de Asbaje, que es una, ahí alcanza usted a ver el nombre, y el otro es la escuela Vespertina Eva Zámano de López Mateos. Ay, Llevita, si pudieran regresar Juana de Asbaje y Llevita, les daría coraje esto. Esto en el gobierno corruptos iba a ser una caja de cerveza, Victoria, pero los vecinos reclamaron porque está frente a las escuelas y entonces abandonar. Y vea usted en lo que se ha convertido esto, junto con este Lote Valdío que está aquí, pero que también aparentemente tiene que ver con esto. Ya lo han ido desbaratando, pero adentro no juegue, mire nada más. Frente a una escuela no cabe duda que como cartón de cerveza o como esto, es un claro ejemplo de lo que no se debe de hacer. Pero esto no le importa a las autoridades, usted cree que lo han reportado a desarrollo urbano, no, ellos andan en el negocio de las rejas de las calles y otro tipo de negocios, pero no atendiendo esto. ¿Cómo es posible que permitan que el dueño, si es que tiene un dueño, deje así las cosas? Y luego, pues también los vecinos, ¿no? Le digo que habemos muchos celayenses que nos gusta vivir en la cochinada, entre la cochinada. Este arbolito ya lo habían tirado en un borrachazo y los vecinos de allá enfrente lo arreglaron, medio lo arreglaron. Pero vea usted, mire nada más, qué gacho huele, pero gacho, gacho, gacho. ¿Por qué? Porque vienen a tirar hasta animales muertos y otras cosas. Y lo que iba a hacer el cartón de cerveza como tienda, pues ya no pudo ser. ¿Qué les valió? Nada más que yo no entiendo cómo es posible que no puedas llamar al dueño de esto en abandono. Quitárselo, que se lo den a los vecinos. Yo le puedo asegurar que los vecinos le podrían poner un cerco y poderlo aprovechar de mejor manera. Pero nuestras autoridades les vale. Ellos andan en recaudación de dinero. Y como esto, pues, es meterse en asuntos, en papeleos. Pero vea usted, ahorita no me permite el camión este que está aquí estacionado, ¿verdad? Poder ver, pero me voy por este lado. ¿Y por qué no le permitieron tener el cartón de cerveza aquí como tienda? Bueno, pues muy fácil. Ahí está enfrente de las escuelas que ya le decía yo. Bueno, la Juana Díaz Baje y la escuela primaria Eva Sábano de López Mateos. Así somos de cochinos en Celaya. No nos hagamos tontos. Nos gusta vivir entre los desperdicios de la basura. Y este que iba a ser un gran negocio, pues ahí lo abandonaron. La verdad es que le deberían de quitar el terreno. En serio. Pues permitir esto. Así se encuentra Revolución Mexicana. Está el nombre. Así de sucia está todo esto. Revolución Mexicana y el camino a San Miguel Octopan. O Genovevo de la O, dicen unos. Ahí lo tienen ustedes.